Se encuentra delicado todavía, desmintieron muerte de Sammy Pérez. El actor fue intubado en Por la tarde del pasado lunes por complicaciones relacionadas con la COVID-19. Hace una hora Céric De Paz, representante del actor Sammy Pérez, dio una actualización sobre su estado de salud y desmintió que éste haya fallecido, como presuntamente se reportó en redes sociales. A través de la cuenta de Instagram de Sammy, el empresario aclaró que Sammy continúa con vida, a pesar de que se encuentra en un momento muy delicado. Además pidió consideración con la familia del actor que ganó fama por su participación en el canal de Eugenio Derbez, X.H. Derbez. Circula en redes sociales que Sammy ya falleció, cosa que no es así. Se encuentra delicado todavía. No le hagan caso a medios que sólo quieren llamar la atención o ganar seguidores. Estamos en un momento muy delicado, la familia también se ve afectada, expresó en el audiovisual. Si él tolera este aparato y logra evolucionar, lo más probable es que en las siguientes horas su cuerpo lo va a reflejar. Si en dado caso que no lo pueda tolerar no hay más recurso que sedarlo e intubarlo. Destacó que sí está en un estado delicado, y por ello le menden toda la buena vibra, y cualquier noticia ellos lo comunicarán de manera oportuna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!